¡Nunición explosiva! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡Chute de adrenalina! ¡Socorro, Smoker! ¡Me pilló el Smoker! ¡Socorro, Smoker! ¡Voy a cargar! ¡Vómito de Boomer! ¡Pillo pota! ¡Un desfibrilador! ¡Cargando! ¡Pillo lanzagranadas! ¡Un machete! ¡Hora de cocinar! ¡Sopa de zombies! ¡Toma ya! ¡Ariña desagranada! ¡Cuidado aquí! ¡Carga! ¡Cerguén todavía! ¡No veo! ¡Qué cosa esa! ¡Mierda! ¡Bringue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Munición incendiaria! ¡Cargando! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Es hora de incendiar! ¿Quién se apunta? ¡Si hay alguien que pueda sobrevivir a esto, tiene que ser gente que viva en estas condiciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a cargar! Chute de adrenalina Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones ¡Cargando! Chute de adrenalina ¡Cargando! Prohibido nadar con los cocodrilos Hay que traer aquí ese barco ¡Cargando! 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 ¡Suscríbete! 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 Vigiladme en segundo, se me atiró ¡Suscríbete! ¡Salve! ¡Fuera! 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 ¡Qué cobre está haciendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Resalva! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Espero que haya sido un accidente! ¡Chavales! ¡Quietos! ¡Me curro! ¡Debo curarme! ¡No sé nada! ¡Buena! ¡Es una ayuda, tío! ¡Venga, tío! ¡Ya me aburro como una ostra! ¡Lecadme de aquí! ¡Tío, no vais a ir a dejarme aquí tan solo! ¡Una ventía mal! ¡Algo de ayuda! ¡Quietos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Quietos! ¡Aaah! ¡Ya que! ¡Aaah! 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 ¡Simostras! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigamos! ¡Una marcha! ¡Sigamos! ¡Puño! No puedo estar pasando, no puedo estar pasando, no puedo. Doctor Ney, tal vez que haces esto. Ya me siento mejor. Recarga. ¿Una botella de vómito? ¡Balas incendiarias! ¡Pistolas! ¡Pillad todos munición incendiaria! ¡Ah! ¡Pillad todos municiones! ¡Boss! Cargando. ¡Cargando! ¡Pillo, motosierra! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Recargo! Seguid por las pasarelas. ¡Recargando! Debería buscar un botiquín. ¡Pillo, píldoras! ¡Las cofetas mías! Estás muy mal. Para. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Pullado, montón! ¡Pullado, montón! ¡Cargando! ¡Apuntaré bien! Prohibido alimentar a los germanes. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Pareciente! ¡Baja! ¡Apuntaré bien! Más de alta hora. Ah, y a que no te pasaría nada. Gracias. ¡Aprende! Nuestra vida. Chupaos esas cabrones balbuceantes Ya no aguanto más, no aguantar más Deja que te cure como un buen amigo ¿Alguien lleva el repelente de insectos? ¿Sabes qué puedes hacer? Ponerte hasta arriba de barro, que de eso tenemos de sobra ¿A punto? ¡Claro! ¡Sí! ¡Suscríbete!